Bueno que ya está con nosotros porque tenemos muchas noticias que transmitirle, así que comenzamos y para ello nos trasladamos hasta la antigua Guatemala en donde se están desarrollando varios allanamientos por defraudación fiscal y es nuestro compañero Julio Hernández quien nos da los detalles al respecto. Buenas tardes Julio, ¿qué está pasando? Estamos en la oficina de Alfredo López Rodas, oficina profesional de contabilidad, aquí está las siglas de perito contador Alfredo López Rodas, acá donde yo me encuentro está la oficina donde él trabajaba, donde él le llevaba la contabilidad a muchas empresas, no es únicamente esta empresa de café e información que tenemos obviamente desde el ministerio público que se nos ha proporcionado, ingresamos al lugar y hemos visto que en este instante está el ministerio público realizando una investigación una evaluación de la papelería para poder determinar si a partir de este caso pues obviamente se desprendan acá otros casos más que tengan que investigar. De momento está ese caso que les mencionábamos de 7 millones de quetzales de defraudación fiscal, yo me encuentro en este momento con el fiscal que está a cargo de esta investigación acá precisamente en la antigua Guatemala, estoy en el centro de la antigua Guatemala. Mi nombre es André González, soy agente fiscal de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos. Muchas gracias al fiscal André. ¿Puede usted comentarnos, ampliarnos un poco esta investigación? Hemos estado en el seguimiento desde muy temprano, le comento, por supuesto a través de la televisión guatemalteca. ¿Cuándo empieza esta investigación? ¿Qué indicios hay? Ok, le cuento, esta es una denuncia penal presentada por la superintendencia de administración tributaria en el mes de mayo del año 2016. En ese momento pues la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos inicia con la investigación correspondiente y derivado de eso el día de hoy pues en conjunto con la superintendencia de administración tributaria y la Policía Nacional Civil se programan y se realizan cuatro allanamientos. Uno de ellos acá en la ciudad de Antigua Guatemala, así como también uno en Ciudad Vieja y los otros dos en Alotenango del departamento de Zacatepeque. El objeto de estos allanamientos inicialmente pues es hacer efectivas dos zonas de aprehensión en contra de dos personas y así también pues poder obtener información de índole contable que nos pueda permitir fundamentar aún más la investigación que el Ministerio Público hasta este momento ya tiene dentro de la carpeta judicial y pues derivado de esto también establecer si existen otras empresas que también acudían a solicitar los servicios profesionales del contador Alfredo López Rodas. Fiscal, el primer caso se habla de que son siete millones, pero usted me mencionaba fuera de cámaras que a esta fecha ya serían diecinueve millones. ¿Qué pasó en ese caso? Le comento, al momento de realizar la investigación el Ministerio Público pues se da cuenta que esta persona, el señor José Antonio Reyes Medina, sobre quien ya existe una orden de aprehensión por el delito de fraudulación tributaria, registró en su contabilidad durante el año 2012 facturas que supuestamente le habían emitido tres proveedores. Al momento de realizar el cruz de información el Ministerio Público pues establece que dichas facturas, tal y como se dice, fueron clonadas. O sea que al momento de ir con los proveedores pues estos nos ponen a la vista las facturas originales y en realidad pues nos damos cuenta que dichas facturas fueron emitidas por montos muy muy inferiores a los que esta persona había indicado en su declaración de impuestos y también en su contabilidad. Como usted manifestaba pues el efecto impositivo que tiene al registrar estas facturas dentro de esta contabilidad pues generó un impuesto omitido o que debió haber pagado este señor a la administración tributaria por 7.5 millones aproximadamente. A la presente fecha con apoyo de la administración tributaria se realizó el cálculo de lo que, de la deuda, de la deuda tributaria que esta persona tiene y asciende aproximadamente a 19.5 millones de quetzales. También le quiero comentar de que esto es una investigación que surge derivado de solicitudes de devolución de crédito fiscal en relación al tema de las compraventas de café y pues esto es el inicio únicamente de las investigaciones que el Ministerio Público está realizando y pues en efecto también tenemos que investigar a las empresas exportadoras que tienen relación con esta persona. Interesante fiscal lo que nos menciona porque vemos que acá son oficinas donde trabajan profesionales de la contabilidad y otros profesionales. Quiere decir que hay muchas así. Ustedes como Fiscalía de Delitos Económicos han visto otros casos similares donde hayan contadores que falsifiquen las facturas, las clones. Definitivamente, yo me atrevería a decirle que el 85% de la masa de expedientes que conoce la Fiscalía de Delitos Económicos son por acciones similares. En este caso, en particular, el Ministerio Público ya cuenta con medios de investigación que respaldan la participación del contador dentro de la defraudación tributaria. Vamos a ingresar, Fiscal, para poder, si me puede acompañar usted, para que podamos venir y seguir platicando en este tema muy importante. Ya nos mencionó usted datos muy impresionantes, pero acá es una oficina contable. Lo decía usted, el 85%, me comentaba, de los casos tienen que ver con estos temas. Hay algo muy importante que quiero preguntarle, Fiscal, ya que estamos acá a punto de ingresar y les quiero decir a ustedes, allá amigos televidentes y también compañeros en el Estudio Central, esta es la oficina donde él laboraba, este contador. ¿Qué sanciones hay? ¿Qué dice la ley para estas personas que hacen este tipo de hechos? Ok, le cuento. En este caso, nosotros, también se solicitó la orden de aprehensión en contra del contador por el delito de defraudación tributaria. Porque al momento, como le indicaba, de realizar la investigación, pues, se puede establecer de que había una participación de esta persona y una cooperación, tal y como lo establece el Código Penal, en cuanto a que se le considerara autor al momento de la comisión de la defraudación tributaria. Entonces, estas personas, al final de cuentas, al realizar este tipo de acciones, están incurriendo en el delito de defraudación tributaria, que tiene una pena de uno a seis años y una pena accesoria, que es por el monto del impuesto de defraudado. Más multas e intereses. En este caso, sería de 19.5 millones de quetzales. Ya entendemos entonces ahora ese incremento que se ha registrado. Le agradecemos mucho al fiscal por permitirnos ver el trabajo que realiza la Fiscalía de Delitos Económicos. Importante esto, que hay que transmitirlo a la población guatemalteca. La transparencia que se intenta llevar ahora, luego de todos estos casos que se han conocido. Yo estoy en este momento, quiero comentarles, en la oficina contable, es una oficina contable, una oficina donde no solamente se lleva la contabilidad a una empresa. Hay varias empresas a las cuales se les lleva aquí el tema de la contabilidad. Hay facturas, hay documentos que tendrán que ser investigados y evaluados, por supuesto. Y los fiscales del Ministerio Público, quienes son los encargados de realizar esta investigación, Fiscalía de Delitos Económicos, ya está aquí adentro. Yo he podido ingresar, obviamente, con el permiso de las autoridades correspondientes, para que ustedes puedan observar el trabajo que realiza también la DEIC, que es Investigación Criminal de la PNC. Y, por supuesto, estamos acá adentro. Acá, como ustedes pueden ver, es una oficina, oficina normal, común y corriente, como hay en muchos lugares, incluso en la Ciudad Capital, una gran cantidad de oficinas como esta. Ya lo mencionaba el fiscal. Hay una gran cantidad de casos que se están investigando de parte de esta Fiscalía, en las cuales se han visto cosas similares. Es el tema de la clonación de facturas. Se puede agarrar una factura, llevar a una imprenta, poner un número, hacerla pasar como que fuera real. Y, al final, hacer el cruce o la investigación que realizan las entidades, tanto la SAT también como el Ministerio Público, determinar si en realidad es una factura real o es algo falso. Y esto, pues, obviamente, ya se pueden ver acá, hay grandes cantidades de, llamémoslo así, salonarios de facturas que, pues, obviamente tendrán que ser investigadas. Y hace un instante estábamos nosotros en Ciudad Vieja, les llevábamos, les transmitíamos información, el operativo que se realiza allí en esa casa, y nos mencionaban, y yo les mencionaba, hay cerca de 20 costales, en los cuales había una cantidad de facturas que también están siendo evaluadas. Ahora, acá en la oficina donde nos hemos trasladado, que es en la sexta, la séptima avenida, entre sexta y quinta calle de la ciudad antigua Guatemala, se lleva a cabo esta investigación de parte de las autoridades correspondientes. Bueno, vamos a empezar a salir con nuestro compañero camarógrafo para que ustedes puedan apreciar y puedan ver, pues, el trabajo que se realiza acá adentro de esta oficina de este contador. Ustedes veían desde las afueras, les mostrábamos el nombre, y, pues, acá continúa esta investigación. Y algo muy importante, algo demasiado importante que hay que darlo a conocer al momento de hacer estos cruces, estas investigaciones, si se determina que hay alguna falsedad, alguna clonación, unas facturas, esto es un delito grave, obviamente, lo me decía, de un año, de uno a seis años, la pena que podría llegar a ocurrir usted si hace algo así similar. Guatemala, sabemos que al año se gradúa una cantidad increíble de contadores, creo que la carrera, una de las carreras que más personas tiene que se están graduando año con año, y es importante que todos conozcan la ley, conozcan los pasos a seguir, y, por supuesto, hacerlo todo conforme al margen de la ley, que es parte de lo que estamos nosotros llevándoles acá. Bueno, vamos a terminar hasta acá este reporte, en el interior de esta oficina que les mencionaba, que hemos podido ingresar, y gracias a la colaboración también del Ministerio Público que nos dejó entrar hasta este punto para poder observar el trabajo que se realiza en esta investigación, que desde temprano hemos estado nosotros en estos sectores de Ciudad Vieja, fuimos en San Juan de Alutenango, y ahora, pues acá en la antigua Guatemala, donde estamos con este enlace. Con esto retornamos hasta los estudios centrales, compañeros. Muy buenos días.